Reggaeton con salsa, con sabor a verano, para el ámbito. Dice. ¿Para que bailan aquí? Reggaeton, cuando estoy llegando con la gente está bailando. Si tú le estás descanonizando, voy a llamar Martina, voy aquí con mi mambo. Oye, con mambo, esquina, Martina. ¡Súbelo! ¡Vaya mi gente de Berlín! ¡Súbelo! ¡Que la gente ve más horas! ¡Súbelo! ¿Por qué? ¿Vamos a ver? A lo menos de la distancia. ¡Vamos a ver. Por eso ya, mami, con mi reggaeton. Tu barba a rotarme en la tienda para sacarle. Y lo que te traigo aquí es para aguacar. Mami, vas a vacilar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces que no se para la fiesta porque la vida es un carnaval! ¡Suscríbete al canal!